El dominicano Nelson Cruz llevaba un juego para la historia ante la selección del equipo venezolano en el Clásico Mundial. Lo primero fue en la segunda entrada Nelson Cruz fue ponchado con un strike tirándole para comenzar su épico juego. Luego fue ponchado con un lanzamiento afuera donde el dominicano hasta discutía con el árbitro de home play porque según él este picheo estaba muy afuera del plato. Algo que lo hizo irse para el logado de Dominicana un poco frustrado. Pero luego en la sexta entrada Nelson Cruz batea para doble matanza a la hora buena para República Dominicana donde realmente el dominicano estaba luciendo bastante mal para su equipo República Dominicana. Pero ahí es cuando llega la octava entrada donde Dominicana ganaba dos carreras por cero y necesitaban un par de carreras más para ponerse más cómodo en este partido. Ahí es cuando Nelson Cruz llega a la caja de bateo y en conteo de una bola y un estral conecta un enorme batazo por el jardín derecho recobrando y tomando venganza de todo el daño que le habrían hecho los lanzadores venezolanos en este partido. Pero aquí puso a su patria por todo lo alto con este gran honrón que ayudó a Dominicana a blanquear a Venezuela en el clásico mundial del 2017. Déjame en los comentarios si podrá Nelson Cruz hacer el trabajo como bateador designado de República Dominicana en el clásico mundial 2023. ¡Suscríbete al canal!